¿Qué es el consumo de batería? ¿Qué es el consumo de batería? ¿Qué es el consumo de batería? Buenos días, foreros. Hoy vamos a empezar a hacer uno de los últimos vídeos que nos quedan. Y vamos a... bueno, voy a ir haciendo pequeñas grabaciones sobre el consumo de batería de este bicho. Entonces, lo primero que vamos a ver es, partiendo de cero, en el arranque, el tiempo que tarda en arrancar el equipo, y lo que consume respecto de 100% esa batería. Lo he conectado también a un disco externo para que a su vez me marque también el consumo que genera el tener una memoria externa conectada y que la conecte como disponible. En este, digamos, presentación, os voy a enseñar también cómo modificar la configuración de arranque para que el equipo arranque con los cuatro procesadores y gestione toda la memoria. bien. Vamos a apartar la cámara para que no me veáis el pin. y ahora metemos la cámara de nuevo. Vale. Bien. Me voy aquí. Bueno, aún está arrancando. voy a colocar el teclado plano. Vale. Yo no he configurado el arranque de OneDrive porque hay que tener en cuenta una cosa. Yo tengo 47 GB de OneDrive utilizados. Con lo cual, si arrancáis esto y escogéis que sincronice la carpeta OneDrive por completo, os va a intentar colocar... bueno, lo primero que va a hacer es va a sincronizar toda la carpeta con el disco duro. Eso que va a suponer una cosa muy buena y es que la información que esté en OneDrive sincronizada estará accesible offline. Es decir, que no necesitaréis tener una conexión a internet para poder abrir los archivos y va a funcionar como una carpeta propia del sistema operativo. Bien. ¿Esto qué es muy bueno? Pues puede ser muy malo si lo sincronizas sin ningún tipo de control porque... vamos a ver si... aquí... Bien. Un 1% escaso. Lo que yo voy a hacer es voy a bajarle el brillo al 50%. ¿Por qué? Porque en batería podéis bajarlo al 55, al 75, al 100. Manejando el equipo con batería el 100% prácticamente le consume. El 50% de la batería es exceso de brillo. Y... usándolo prácticamente al 50% la visibilidad es muy buena y cuidamos la autonomía del equipo. bien. como os he dicho voy a explicaros cómo configurar el arranque y para eso nos vamos al buscador de Cortana y escribimos ms... msconfig . . . .exe a ver si le di bien aquí está vale esto ya lo tengo yo para que arranque con inicio selectivo y me voy a la segunda pestaña que pone arranque y aquí me voy a opciones avanzadas fijaos que yo tengo marcada la pestaña bueno, la casilla de número de procesadores y una vez que la marco normalmente se despliega este menú y escogemos los cuatro procesadores o los procesadores que tengamos activados y aquí le digo que la cantidad máxima de memoria que me utilice para configurar el arranque sea el 100% de la RAM esto que hace? que arrancará más rápido el equipo después que tenéis que hacer? algo que ralentiza el equipo en función de pues cada equipo tendréis que ir a la pestaña de servicios y escoger aquellos servicios que veis que no tienen nada que ver con el propio sistema para que no arranquen y los detenéis cuidado con lo que anuláis porque podéis hacer que determinadas cosas pues no vayan bien por ejemplo a mí el servicio de Google que me arranca al principio pues no vale nada porque yo no lo uso entonces vais viendo cosas que que os bueno, o buscáis en internet que servicios se pueden desactivar de inicio de manera segura y os sale una relación pues el index el indexamiento bueno, pues yo el index no lo quito porque me ayuda a que las búsquedas sean más rápidas y si tienes un equipo potente y con un con 4 GB de RAM no necesitas anularlo si tienes 2 GB o 1 GB sí después otra cosa que tenéis que configurar es el inicio de Windows qué programas queréis que desde el principio se arranquen ¿por qué? porque suelen consumir mucha energía, muchos recursos entonces eh aquellos programas que no necesitéis que estén de inicio eh cargados porque hacéis vosotros la llamada desde el icono no hace falta que estén cargados de inicio con lo cual yo deshabilito el Adobe deshabilito Diamond Tools eh deshabilita deshabilito bueno Skype no porque te te es la manera si deshabilitamos Skype tendríamos que al arrancar el ordenador pulsar sobre el icono para arrancar el programa ¿no? y eso si nos están llamando constantemente por Skype pues eh y lo tenemos sin arrancar no recibiríamos las llamadas ahora si vosotros utilizáis el Skype de manera pues bueno esporádica pues sería uno de los programas que tendríais que deshabilitar de inicio ¿esto qué va a conseguir? que el equipo al tener que arrancar menos programas arrancará más rápido bien todo este proceso que nos ha consumido de batería pues un 1% bien el proceso de arranque siempre es el que más batería consume vale ahora voy a aplicar aceptar normalmente cuando haces cambios que él no tiene contemplados te pide que reinicies ahora lo que voy a hacer es archivos que tengo en la la memoria interna del equipo los voy a pasar a la memoria externa aquí aquí esto de ir viendo por la pantalla del de la cámara abrir en ventana nueva vale bien bien entonces aquí lo que voy a hacer test surface voy a pasar esta carpeta que tiene un peso de 7,8 gigas la voy a pasar a a el disco externo partimos de un 27% y ahora voy a hacer una captura de pantalla que es la tecla windows y la tecla print screen entonces hago así y empieza a traspasar la información de momento me dice que va a tardar un minuto y 45 segundos a ver está bajando muy rápido el consumo de batería el nivel de batería pues digamos que en principio yo creo que no lo normal es que cuando el equipo termina de asentar el arranque hayamos consumido entre un 2 o un 3% eso no significa que hasta que haya terminado de de asentar el equipo en el arranque el equipo no sea operativo sino que tarda pues un par de minutos en terminar de dejar todo listo para que reaccione al momento el vídeo este que vamos a que voy a tratar de montar con el tema de consumos pues a lo mejor va a ser un poquito más un poquito largo porque voy a organizarlo por capítulos es decir voy a explicar con capturas no no colocar si me pongo 15 minutos con el correo electrónico no voy a estar grabando 15 minutos sino que iré haciendo capturas del tiempo que estoy trabajando con correo con páginas web e iré cerrando capturas por hora explicando qué tipo de trabajo he desarrollado en esa hora como veis 7 gigas prácticamente lo está metiendo antes de 2 minutos y esto es extracción bien veis un 96% de nivel de batería y ahora voy a hacer otra captura de pantalla en este caso no hemos perdido si no me equivoco vamos a ir a imágenes capturas de pantalla sí un 1% que tampoco es exacto porque arrancamos con un 97% no de inicio sino que ya estaba en en pantalla bien bueno pues podemos bueno de todas formas podemos decir que traspasar 7 gigas de la surface a un disco externo 7,6 gigas supone un 1% de consumo bien dejamos aquí el vídeo y nos vemos en el la siguiente capítulo